Música Y a partir de este momento queremos que retumbe ese grito mi compa Regulo solamente el grito de quien? De las solteras disponibles Música Y hasta para todos ustedes como chiquariño A partir de este momento dejó de ser tu petejo me verás con que gaspizan de los otros y vaciando los engaños de ambas cotizan de caño y sé que no vale nada que te olvida que yo le pago la fuerza que te puse de tan larga Los engaños en tu casa que la paga a la mitad de la tira de la regla de la gran riva no te suma a perfección no te he visto desarmada Y ahora si a olvidarte yo voy a renovarme sus ojos voy a dar de buenos cursos porque tú ya no vas a hacer mi capricho La verdad no las formas para mí no las preguntas y para tu mala suerte que me gusta tengo varias cantidades y para tu mala suerte y para tu mala suerte y para tu mala suerte que me quede que me marquen pero cuando pierda pues caja y para tu mala suerte que te pongas soy sorteo disponible Y que se escuche ese grito mexicano, señores Y a Vicenza Dicho Primo ¡Echa esa mano! Y que se escuche ese grito mexicano, señores Y que se escuche ese grito mexicano, señores Y que se escuche ese grito mexicano Y que se escuche ese grito mexicano Y que se escuche ese grito mexicano Que te he visto desaludar Y ahora se olvidar se dijeron Voy a remanar un sueco Y a darme buenos gustos Por que tú ya no vas a ganar se pide a creyó ¡Para la rama! ¡Para las balas, van a desmorar! Me callan mi pan ¡Para la suerte que me gusta tengo varias candidatas! Hoy no tengo compromiso, ya lo sigues conmigo No te quiera que me marches con tu lado porque a partir de ya Soy soltero disponible No te quiera que me marches con tu lado porque a partir de ya